¿Qué es TM Comas? TM Comas para mí es una empresa muy innovadora, con personas muy profesionales y con un ambiente de trabajo y de relación personal espectacular. Destacaría su capacidad de innovación y su predisposición para resolver problemas mecánicos importantes. TM Comas son de gente que son eficaces en su trabajo rápido y hacen de buena calidad de trabajo. De talleres mecánicos Comas destacaría su innovación, su relación con los clientes. Y el I más D, que siempre aportan una comunicación muy directa como colaboración a resolver los problemas y las necesidades que tenemos en las plantas químicas, en mi caso, y mantenimiento e ingeniería. Lo que más destacaría de la empresa TM Comas es el conocimiento que tiene de toda una serie de productos de aplicación para la recuperación, en nuestro caso, de parte de nuestra maquinaria. Creo que investigan bastante y creo que con la tecnología del láser van bastante bien. Para nosotros, Talleres Comas realmente es una empresa puntera que está con las últimas tecnologías y nos da un servicio muy agradecido en el tiempo de plazos, entrega y sobre todo cuando tenemos grandes urgencias.